¡Suscríbete al canal! Pan rallado, queso parmesano y luego, pues, esto es vinagre, esto es levadura química de royal, esto es soja, ketchup, pimentón rojo dulce que no pique, claro, si es dulce, ¿cómo va a picar? Muy bien, muy bien. Hombre, por favor, me tengo que equivocar, como siempre, claro. Bueno, sal, esta no me gusta a mí, Himalaya, y aceite de oliva virgen extra, por supuesto, que es la maravilla de la cocina. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a picar la cebolla. ¿Y qué va a pasar con la cebolla? Pues que voy a llorar. No, ya veréis cómo no. La María se ríe. Pues yo no sé qué me pasa con la cebolla últimamente, pero... Últimamente, siempre, yo te recuerdo siempre. Sí, ¿no? Pues que viene, chica, me ataca. Quiere que esté triste con la cebolla. Bueno, a ver qué pasa. Vamos a picarla muy picadita. A bruno, pero picadita, picadita. ¡Uy! Se salda así. Este también. Y la vamos a sofreír unos cinco minutitos. Bueno, pues ya lo tengo picadito. ¿Veis qué pequeñito? Así de pequeñito tiene que estar. ¿Vale? Mirad qué pequeñito. No me hagas ahí trozos grandotes. Isabel, mira qué te han traído. ¿Qué me han traído? ¿Qué? Un asilo. A ver. ¡Ay, hijo! Madre mía, con lo ricos que están, ¿eh? Es que me encantan. Que me gustan mucho. Además, de lo que se come, no sé. Algo se cría. ¡Uy! Es un dicho. Eso es un dicho. Sí, sí. ¿O no, no? Y tanto, de lo que se come se cría, ¿sí? Sí, 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 sí. Y esto, menú pide a comer todo. No, hombre, te voy a dar que a ti también te gusta, ¿eh, María? Sí. Muy bien. Hombre, hay que lo compartamos. Es muy higuera ella. Bueno, Bernada, vamos a freír la cebolla y muchas gracias. ¿Quién ha sido? No me enteras. ¿Eh? La Carmen. Ah, claro. Ella es muy detallista, la Carmen. Bueno, pues, nada. Vamos a echar un poquito de aceite. Este es el aceite de Jaén que trajo la Monse. Que es una pasada. A ver. Un poquito más. A ver. Ya está. Vale, vamos a echarlo. Va a darle un poquito de fuego. Un poquito. Porque esto se dispara, ¿eh? Venga. Ay, mira, este ha quedado ahí sin partir. ¿Esto lo has picado tú? No. Monse. Digo, ay, Monse. Yo no, yo no. Ya te cambié el nombre. María. Ya lo sé. Yo no has sido tú. Ahora. Le vamos a echar un poquito de sal para que sude un poquito y no se fría directamente. Que se poche con el agua que suelta. ¿Vale? Vale. ¿Dónde está? Aquí. Lo dejamos un poquito. Unos minutillos. ¿Eh? Que se vaya haciendo. Y de mientras, como necesito el queso, este queso parmesano, lo voy a rayar. Voy a abrirlo. Bueno, pues a mí me gusta comprar el queso y luego rayarlo. Esto es queso parmesano, pero bueno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprarlo en bolsita que ya está rayado, está allí metido. El aroma y todo del queso no es lo mismo, ¿eh? Lo bueno es rayarlo al momento, ¿eh? ¿Ve? Y aquí, pues, lo voy a rayar hasta que tenga, ¿cuántos gramos? 50. 50 gramos. Bueno, he cogido uno muy pequeño, un rayado muy pequeño, bueno. Que me iba a comer el higo. Bueno, mira. Mirad. Ya he puesto 50 gramos de queso rayado y el que me sobra lo voy a poner en una bolsa y lo voy a congelar. Lo voy a partir por la mitad y lo congelaré. Luego lo puedo sacar y así no le pasa nada porque aquí que yo use otra vez el parmesano, pues me va muy bien así, congelado. Y que no se pone duro y nada, se descongela y está perfecto. Bueno, he cogido también los garbanzos, lo he echado aquí en este colador y lo he enjuagado bien, ¿vale? Para ahora usarlo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner el vinagre con la levadura, ¿vale? Aquí. Es que vamos a hacer la salsita. Que es la que acompaña a las croquetas estas tan maravillosas que estamos haciendo, ¿vale? Ahora nos vamos a echar aquí, a la cebollita que ya la tenemos más que pochadita. ¿Vale? Aquí. Ahí. Esto que está. Ahora. Lo movemos un poquito. Así. Y ahora vamos a echar el ketchup, el pimentón y la soja. ¿Vale? Vamos a poner aquí. Eh, pone... bueno, aquí hay que poner 200 gramos. Pues... Vamos... Más o menos es casi todo el bote. Porque... A ver cómo puede abrirlo. Ahora. Lo echamos aquí. Este ketchup me gusta a mí. Bastante... Bueno. A ver, ¿cuál? Que no se ve... Espera, ¿no? Un poquito más. Esta salsa está súper rica. Para las croquetas, para las patatas. Sirve para muchas cosas esta salsa. Porque está muy buena. Le echamos un poquito de pimentón. Un poquito. Y la soja. Vale. Ahora lo movemos. Está teniendo buena pinta, ¿eh, María? Bueno, la María ya la ha probado. Esta. La ha probado más de este y estas croquetas también. Y está muy rica, ¿verdad? Están buenas. Sí, está muy buena. Hacerla. Hacerla. Que no tienen por qué ser de camepicada. O de... Lo que sea. De pescadito. Es de verdurita. Está muy buena. Y de legumbre. Claro, por supuesto. Bueno, pues... Esto ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es... Triturarlo. Vamos a triturarlo. Lo vamos a echar aquí. Con cuidado. Ahí. Así. Así. Ya lo tenemos también. Tiene un saborcito. Aparte del olor, ¿eh, María? Sí. Venga. ¿Ven? Ahora vamos a triturar. Y lo pondremos en una salsera. Y lo reseñamos. Ahora lo que tenemos que hacer es coger el calabacín, pelarlo, lo pelamos. Y una vez helado, lo vamos a rayar. Vale. Ahora tenemos. A ver. Y lo rallamos. ¿Vale? Y lo mismo lo haremos con la zanahoria. Rayarla. Ahora ya lo tengo rayado. Tanto la zanahoria como el calabacín. Y vamos a descargarlo. Nada. Cinco minutitos. Menos. Un poquito menos. Me dice la María. Uno, dos. Bueno, es verdad que está rayado y en el momento se escarda. Me ha echado mucha agua, María. Sí, ¿verdad? Es que soy muy exagerada yo. Sí, ¿eh? Claro, como me está ayudando. A ver. Ahora. Sacamos un poquito de agua. Sí, mejor. A ver, que no nos queme, ¿no? Pues nada. Lo dejamos aquí. Que he sacado un poco de agua. Porque había mucha. Y en lo que yo pico el perejil ya creo que ya estaba. Mira. ¿Veis? Le quitamos un poco los rabitos a esto. Rabito, rabito. María, María, tu nombre ya me lo decía. Toma. Bien picadito, ¿eh? Bueno, pues nada. He cogido estas cargas porque me va muy bien para triturar. Hemos cogido también los garbanzos y los echamos aquí. El queso parmesano también aquí. Aquí, aquí, aquí. El huevo. Bueno, los dos huevos. No es uno. Son dos huevos. En tu libreta tienes apuntado uno. Bueno, aquí ha habido un azul. Era un huevo porque el otro huevo es para rebotar las croquetas. Claro. Y bueno, ahí se me había metido a mí que eran los dos. No. Y ahora echamos el perejil. Y colamos. Que ya lo tenemos escaldado. El calabací, la zanahoria. Vamos a dejarlo escurrido un poquito. Y lo echamos. Y ahora esto tiene que salir una pasta. Y la sal. Sí, claro. La sal. No es complicado. Lo que pasa es que es entretenido. No mucha sal porque ya el parmesano es fuertecito. ¿Vale? Un poquito. Y ahora ya sí. Ya lo que vamos a hacer es... Lo triplicamos todo. Bueno, pues yo me he preparado ya para poder hacer las croquetas. Yo antes había dicho el huevo y el pan rallado, pero es mejor para que salga más crujiente. El rebozado es primero en harina, se reseca y luego el huevo y luego pan rallado. Que si vosotros queréis hacerlo solo con el huevo y pan rallado, hacerlo, pero probarlo así que queda mucho mejor y más compacto. Pues bueno, hemos tenido la masa, ¿veis? La hemos tenido en la nevera un rato para que se enfríe. Entonces está más compacta y se puede manejar mucho mejor. Entonces pasamos la masa. Vamos a poner un poquito aquí. Primero, por harina. A ver una vueltecita. Es que esta es una masa muy delicada. ¿Veis? Así se podrá manejar mucho mejor. Y la forma, vosotros mismos, pues podéis hacer la forma que queráis. Y el pan rallado. Luego con pan rallado ya queda mejor. Bueno, pues así. Como veo que la masa aún está blandita, le echáis un poquito de pan rallado para que coja más cuerpo y podáis manejarla. Porque es que si no, cuesta mucho. ¿Veis? ¿Veis? Ahora. Como le he echado más pan rallado, pues ya se puede hacer. La otra manera, pues... Eso. Muy blandita. Bueno. Ponerlo por aquí. Voy a coger aquí. Luego por aquí. Así. ¿Veis? Esta es más grandecita. Luego va a ir dándole forma. Es un poco entretenido, pero es que está muy buena, de verdad. Bueno. Pueden hacer un poquito más pequeños. ¿Ves? Así. Bueno, pues. Venga ya. Pero venga. Ahora, cuando tienes que hablar, no habla. Venga, habla. Empieza. ¿En serio? ¿Sabes? Estoy grabando. Me está tomando el pelo. Está grabando de verdad. ¡Ay! Bueno, pues. Nada, María. Esta me la apunto. Sí, sí. Yo tengo unas cuantas. No hay problema. Pero yo también. Bueno, pues. ¿Habéis visto cómo han quedado? El truco de la masa esta es echarle más pan rallado. Cuando vosotros más o menos podéis manejarla, no la echéis un montón. Bueno, pues entonces ya hacerla. ¿Veis cómo han quedado? A lo primero, como estaba tamblando la masa. Pues ha quedado súper bien. ¿Veis? Bueno, pues vamos a freírla. Podéis freírla en la freidora. O aquí, con cuidadito. Subí un poquito el fuego. ¿Vale? Ponemos. No ponemos mucho porque si no se enfría el aceite. Y luego nos cuesta hacerla. Vamos a poner aquí otro y ya está. Y le vamos dando la vuelta hasta que estén doraditas. ¿Eh, Eli? Sí. Muy bien. Ella está de alumna. No, que yo ya la he hecho varias veces contigo. Ah, yo digo, ya verás tú cómo dice algo. María también está de alumna. Que también la he hecho varias veces contigo. Menos mal. Ay, María. Sí, la forma muy bonita de la croqueta. Sí, ¿sabéis por qué lo dice? Porque ella la ha hecho casi toda. Están para comérsela. Sí, está muy buena. Bueno, nada, vamos a dejar que se pongan doraditas. ¿Veis qué bien quedan? ¿Veis? Pero hay que dejar que se pongan doraditas. ¿Vale? Ahora seguimos. Ay. Que ya las tenemos todas. ¿Veis qué doraditas han quedado? Han quedado estupendas. Si está ahí encima, si la freidora también queda súper bien. Bueno, pues nada. ¿Veis? Qué majas, ¿eh? Uf, qué rica. Está buenísima. Muy rica. Pues vamos a ponerla aquí. Eli, trae unas pinzas, porfa. ¿Una cinta? ¿Qué? Cinta. Ay, venís la cinta. Una cinta así para el pelo. Venga. Bueno, pues vamos a emplatarla, ¿eh? Mirad qué chula. Vamos a ponerla aquí, bonito. Esta no. Esta ahí. Esta aquí. Aquí. Ponemos una más. A ver, te has dejado la freidora. Tienes que apagarla. Tienes que ir para allá. La sartén. María, María. Sí, sí. Tienes que ir para allá. Tienes que ir para allá. ¿Qué no? ¿Qué estas son? Mira, ¿eh? Me están quitando las caquetas. A mí me han obligado, ¿eh? Me han obligado. Bueno, pues nada. Probadla. A ver qué tal. Qué rica. Sí. Es muy buena. Bueno, ahora vamos a coger una. Quema un poco. Sí. Eso sí, queman un poco. Uy, cuánto menio le estoy dando. Sí, ¿no? Que quiero que queden bien. Claro. Es que te salta fino de arriba. Mira, ahora la arreglo. Vamos a ver una. Esta. Uy, qué tal. Mirad. Qué buena, ¿eh? Toma, anda. Pruébala. Sí, sí, ya la he probado. Esta para mí y esta para ti. Ya la cojo. María. Venga, que si no. Buenísima, ¿eh? Hacerla porque son crujientes, buenas y más saludables. Pues bueno. Pues bueno, ya lo tenemos. ¿Ya habéis visto? Bueno, qué croquetas tan bonitas han quedado y luego que están súper buenas, que ella lo puede decir, la Eli, ¿eh? Deliciosa. Y tú, María, que te han encantado. Claro que sí. Y luego sientan muy bien. Y bueno, es muy fácil. Y pues ya sabéis, la masa cuando veáis que se pega, es un poquito de pan rallado hasta que podáis vosotros manejarla y ya está. Y bueno, la salsa exquisita para mojarlo aquí es que viene de... vamos, muy bien. Pues nada, chiquillos, chiquillas. Si os ha gustado, dadle al like. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Que recetas como esta o... eso es decir, o mejor, están a punto de subirse. Pues bueno, que os quiero mucho, muchos besitos. Y hasta la próxima. Adiós, a hacerlas. Croquetas de garbanzos con salsa a la barbacoa. Ingredientes. 400 gramos de garbanzos cocidos. Dos cebollas. Un canabacín. Una zanahoria. Dos huevos. Dos o tres ramitas de perejil. Media cucharadita de pimentón dulce. 50 gramos de queso parmesano rallado. Una cucharadita de maicena. 150 gramos de pan rallado. Dos cucharaditas de vinagre. 200 mililitros de ketchup. Una cucharada de salsa de soja. Aceite de oliva virgen extra. Y sal. Pues bueno, chiquillas, chiquillos, a hacerlo, que están súper ricas. Hasta la próxima. Adiós.